por ahí viene diciembre y yo no he buscado ni uno yo voy a tener que hacer una vuelta de cualquier manera porque yo agarré y vendí la paso la mía allí y fue como un chiste que yo agarran y me di un pica pollo por ella un pica pollo pero calientico que está todavía mira esto es el aguacate le dije que no me lo dieran en hoja una yuca que está mal en vía una lista de cero que está sin cuerito y un peco ese pollo sin cuerito también que pica pollo fuerte hay como que me dan una papita también vacía no pero fue un chiste porque la paso la mía nada más le faltaba era la goma de medio le faltaba el mofo le faltaba la máquina le falta un chín de aire a la cadena pero de eso estaba nuevecito me viene a la disco un pica pollo pero está bien lo voy a hacer un hito ahora esta papita porque esta vacío y esta bicicletica no se ve bonita parece que no tiene gasolina déjame primero donde mi pica pollo aquí atrás cuando viene a ver su aire que le falta el timón de alante pero yo me voy a ir porque ando montado pero que cuando viene la mono yo le tiro banana para que se vaya. Ya ese loco, tú serás mentiroso. Menor, ¿qué es lo que? ¿Cómo están ustedes? ¿Ustedes saben dónde vive Carlos? ¿El peluquero? Ese mimo. ¿El cambio es roto? Ese mimo, pero para allá. Yo quiero saber dónde vive el vecino de él, un moreno, que cría pollo. Ahí la donde. Así porque si el vecino de él tiene que vivir ahí la de él. Ah, porque muchas gracias. Vamos ahora, me cuidan, bendiciones. Menor, ¿qué es lo que? ¿Dónde vive un moreno que vive por aquí? ¿Cuál es el moreno? Seca del peluquero, ahí vive. ¿Para allá? ¿Para allá? Ah, pues está bien, gracias. ¿Qué fue? ¿Se apagó pollo? Sí, se me apagó, pero eso seguro es que le falta aire al timón. Eso, gracias. Yaño, ese sí es mentiroso. Digo que le falta aire al timón. Ese seguro es la llanta de la cadena que le falta aire. Si entiendo bicicleta, tengo que dejarlo botado, porque yo aspirando más rápido que ella. ¡Ey! 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 ¡Pero! Hay verdad que yo voy a ir picar pollo aquí. ¡Mmm! Esa alita de sedo, que huele rica. Me estaba quemando la espalda ya. ¡Ey! 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 ¡Dame, veis! ¡Ah! Pero morgue vive aquí. Y ahí también cría pollo. ¡Oye! ¿Han de ladró uno de los de ahí? Ese pollo me lo voy a robar yo, tú era. No voy a ir para Ander Moreno, nada, porque justo está demasiado lejos. Me meto para acá, que está de día. Tú era. ¿Quién te la voy a? Es por aquí la voy a. Tú era que sí. Y oyeron como ladra ese gallito. Ese me lo voy a llevar yo, tú era que sí. Mierda, pero mira una mata de lechosa. Y tan madura, todita. Mira la gala que se la lleva. Díale, yo no tengo ni un pedazo de caltón para mocharla. La voy a dejar ahí tranquilita. Tengo ahora, cuando me robo el pollo me la llevo. Tú era que sí, que esa mata de lechosa me la llevo yo. O sea, esas flores se higieren. Esa playa, loco, está para allá. Pero loco. Ayer llovió seco, loco, pero yo no sé cómo pasó eso. Seco llovió. Déjame a ver, loco, yo estoy aburrido. Déjame ir allí a ver, qué rayos. Díale, qué aburrimiento. Déjame ir para el patio, a ver. Y ese tipo que está en el patio de Moro. Déjame ir para allá a ver qué es lo que está pasando. No es feo con este pollo, yo. Ey, 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 ey. Camine para allá. Cállese. No me quedes aquí, si te mueves este peloto. Está bien, tranquilo. ¡Poro! ¿Qué es? Un ladrón, robándote el pollo. La loco. Mierda, loco, yo no puedo creer que tú te robaste ese pollo. Una cosa que ni ladra, ¿sabes? Tú no ves. La necesidad, bro. ¿Por qué tú me robaste el pollo? Yo me lo robé porque él iba cruzando por el patio. Entonces, él me quería moeder. Y yo, para que él no me moediera, me ladró. Guau, guau. Y para que él no me moediera, yo lo agarré y lo agarré. Y me lo llevé. Yo era para devolvérselo, no era para yo robármelo. Tú sabes que ese pollo es una casa ajena, eh. Sí, eso lo sé. Pero es que yo pensé que era familia mía, porque cuando yo lo agarré, él me dijo, tío, tío, tío. Y yo lo agarré y me lo llevé. Pero no era para robármelo, es que yo pensé que era familia mía y me equivoqué. Bueno, está bien, le creo. Y entonces, ¿qué harás? ¿Te llevarás el pollo? Sí, pero si usted quiere, yo se lo dejo. No, no, no. Pero si tú quieres, llévatelo. Por ahí una cosa. Ese pollo es muy delicado. ¿Cómo así? Tú tienes para mantenerlo. ¿Qué es lo que le gusta comer al pollo? A él le gusta el mofongo. Le gusta el pecado frito de agua salada. Le gustan los camarones y los pulpos. Y los corazones de tiburones al sartén. Ah, bueno, tranquilo, no se preocupe. Yo me lo llevo y lo mantengo y le compro todo eso que usted me está diciendo. Con tal vez que usted me deje llevármelo, yo le doy todo eso que le gusta. Bueno, está bien. Espero que lo pueda mantener. Lléveselo. Tranquilo, yo prometo hacerle todo eso. Todo lo que usted me pidió, todas esas comidas que le gustan, yo lo voy a hacer. Sí, gracias. Yo me lo voy a llevar. Suéltalo, suéltalo ya. Muchas gracias. Gracias. ¡Buenas tardes! Muchas gracias, patrón. Eso es lo que él cree que yo le voy a dar toda esa cosa. Comidas carísimas, pero ni yo como así. Mierda, pero ¿para qué hacer la lechosa ahora? Y hace un mangú con ella. Están bien bonitas. Para comérmela con este pollito. ¿Qué es lo que tío? Yo no soy tío tuyo. Yo te voy a dar para abajo ahora. Fuera que sí. Gracias a papá Dios que me permitió que ese hombre entre a mi patio a robar ese pollo. Ese pollo paraba el día entero miándose en el patio. Y en la noche comenzaba a ladrar. Uno no podía ni dormir ni nada. Pero lo que a mí más me quilla fue que no se llevó el otro. El otro más para viendo televisión no sabe hacer nada ese. ¿Le dona la nocheürücente? Lo conozco lá. Lo en verdad. ¡Cantarapé! Y en verdad. Lo enfol exp��고 al humanos. L92PTC, así. Coductos y van. Importar el fianco. Mira la forma de separación portada dijeron.